Para cantar la bamba Para cantar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo me siento contento, yo me siento contento Cuando toco la bamba, cuando toco la bamba Que es que se juega allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba Me siento humano porque sé que es el himno Porque sé que es el himno Veracruzano Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bambam, 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 bambam Bambam Ailongo, 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 el sombrero me lo quité y me lo pongo Ailongo, 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 el sombrero me lo quité y me lo pongo Y el hongo es una negrita que se parece al carbón No diré que es muy bonita, tiene gracia, veamos todos Ay, te pido, te pido, te pido de corazón que se acabe la bamba Que se acabe la bamba y venga otra zona, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, yo no soy marinero Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Este sí es un son, caracho, este sí es un son Bamba Para cantar la bamba, para cantar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, yo no soy marinero